Muy buenas gente, aquí os traigo un vídeo de noticias, de muchísimas noticias que he ido recopilando en los últimos días. Sé que no he subido muchas noticias, pero es que, bueno, he estado liado y no he podido. También es que Rio ha empezado ahora a sacar ahí noticias, 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 skin, skins, de todo. Y bueno, no he dado abasto. Y bueno, también nos traigo un nuevo formato de cómo traer las noticias, como veis, mejor. Y nada, vamos con las noticias, que son muchas, y vamos rápido. Bueno, la primera noticia, como estamos viendo, recompensas y iconos. Bueno, primero vamos con las recompensas. Han retrasado la temporada 3 en Europa West, por lo menos en Europa en general, debido al fallo de los servidores, y lo van a retrasar hasta el 11 de noviembre. ¿Esto por qué? Debido al fallo de los servidores. Pues, lógicamente, hay gente que no ha podido jugar, o llegar a oro o a plata, porque han fallado los servidores. Y bueno, han dado un tiempo más, hasta el 11 de noviembre, y poquito más. Y como estáis viendo también en pantalla, pues están los iconos. Pues bueno, los iconos son esos, el de bronce, plata, oro, latino, diamante y aspirante. Ahí los veis, yo conseguiré el de oro. Y bueno, pues esos son los iconos, ahí los tenéis. Y bueno, pues ahí los podéis ver en pantalla. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Nuevas maestrías. Bueno, no se sabe si habrá nuevas maestrías o no, pero yo creo que sí va a haber nuevas maestrías. Van a cambiar cositas de las maestrías. Lo que tenemos nuevo son imágenes o los iconos han cambiado de las maestrías, de algunas. Como podemos ver en pantalla. Y bueno, están bastante guapas. Veremos a ver qué hacen cambios, o qué cambian, o cuáles quitan y cuáles ponen nuevas. Bueno, estaremos atentos en el canal a ver qué nuevas maestrías nos traen estos de río. Bueno, pues la siguiente noticia. Nuevo generador de equipos por roles. Vale, esto lo pedía muchísima gente desde hace mucho tiempo, incluso yo. Y bueno, ¿esto cómo va? Básicamente, esto todavía no lo han puesto, pero lo pondrán en el PBE. Traeré un vídeo de ellos y eso. Y bueno, básicamente es que tú coges un rol, ¿vale? Creas una partida normal o una partida que pondrá algo de rol o algo así. Y tú pones el rol que quieres ir. Medio, adcarry, todo, support. Eliges el personaje que vas a ir. Por ejemplo, vas timo medio. Como vemos en la pantalla. Y bueno, luego va entrando la gente que quiere ir. Pues yo quiero ir support. Entra en el generador de equipos y supongo que pondrá support. Y él buscará la partida support. Y el tío entra en una partida para ser support. Y cositas así. Y tú puedes ir descartando la gente que quieres. No sé, es un poquito lío. Todavía no se sabe muy bien cómo va a ir. Y no se sabe tampoco si va a llegar a ranques esto, ¿vale? Primero lo van a hacer para partidas normales. Y luego, pues bueno, si va bien, lo harán también para ranques, ¿vale? Para clasificatorias. Así que bueno, está bastante bien esta noticia. Lo van a implementar en el servidor de pruebas y luego supongo que en el servidor normal. Y veremos a ver si funciona bien, funciona mal. La verdad, es una buena noticia para todo el mundo, ¿no? Porque básicamente cuando entras en una partida normal, todo el mundo, o en un arranque, todo el mundo ahí como leones, no sé. Ahora con esto, pues eso va a cambiar y está muy bien. Bueno, vamos con la siguiente noticia que me enrollo. Las skins de Halloween, bueno, skins de Halloween nuevas que van a salir, las nuevas skins de Halloween. Y hay una posible nueva skin de Cis. Como veis en el vídeo de Jinx hay un spoiler de una bomba de calabaza, como estaréis viendo en la foto. Y esa bomba de calabaza, pues, da a entender, porque Ryo siempre mete spoilers, de que va a salir una skin de calabaza de Halloween, ¿vale? De Cis. Y ya está. Y la nueva skin de Zira, de Halloween Haunter, o ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Encantada, creo. Y bueno, pues está muy guapa. Todavía no está disponible en el PVE, porque está bugueada, como la de Lisset. Que os la tengo que traer hoy, que os la traeré seguramente. Y bueno, la skin de Zira, pues, está bugueada. Está muy guapa esa skin de Zira. Yo esa me la compro seguro, porque me encanta. Y está muy guapa. Es como zombie, ahí cuando muere, vemos la tumba ahí. La pasiva de la tumba, las dos plantas. Una es un zombie y otra como una garra. Está muy guapa esa skin de Zira. Así que, bueno, os la traeré en el canal cuando esté disponible en el PVE. Seguimos con otra noticia, que es las skins de Halloween. Decir que he hecho un vídeo de todas las skins de Halloween de edición limitada, que lo subiré hoy seguramente. Y bueno, pero esta noticia va referida a que, bueno, van a sacar un paquete seguro, paquetes de Halloween, ¿vale? Para gastarte menos repoints. Ok, sacarán un paquete. No sé si grande, pequeño. Van a sacar un paquete de Halloween. Y también hay una posible duda. ¿Cuánto van a valer estas skins? 390 repoints, 400, 500... No se sabe cuánto van a valer. Decir que en el PVE valen 390 repoints las primeras. Salvo la de Zombie Brand, salvo la de Karin, la de Fiora, la de Maokai y la de Twisted Fate. Esas sí que valen 975 repoints en el PVE. Pero las demás valen 390 repoints. Así que no sabemos cuánto valdrán, pero pueden valer 390 repoints. Así que estaría muy bien en ese precio, la verdad, las skins limitadas sobre todo, que valieran 390 repoints. Estaría muy bien. Y poquito más. Realmente, pues, si valen 390 repoints o 400, pues posiblemente haga un sorteo de una de las skins de ellas. Y bueno, decir que han añadido, pues eso, las del año pasado, la de Zombie Brand, Fiora, Ekarin, Maokai. A mí la de Maokai me mola mucho, la de Maokai Haunter, creo que se llama, también como la de Zira, es parecida. Así que, bueno, ahí tenéis cuál os gusta más. A mí, pues, me mola la de Maokai, sobre todo. La de Zombie Brand también está guapa, pero cuesta mucho, yo creo. Bueno, seguimos con otra noticia. Posible nuevo juego de cartas LOL, ¿verdad o fate? Bueno, esto, básicamente esta imagen que veis en pantalla se ha colado ahí por internet. Tú pones juegos de cartas de LOL y vas a imágenes y te sale esa imagen. Y, bueno, mucha gente dice que pueden hacer un juego de cartas de LOL tipo custom. Yo no sé si lo sacarán, la verdad, pero estaría divertido, la verdad. Así que, bueno, no se sabe mucho de ello, no se sabe si es verdad o fate. Lo dejo ahí, vosotros sabéis si es verdad o fate. Bueno, vamos con la Season 4, la temporada 4. Bueno, decir que van a haber bastantes cambios, se oyen muchísimos rumores de que pueden hacer cambios en cositas, bastante interesantes. Pero, bueno, los cambios más principales que se han hablado que van a hacer en jungla y en support. En jungla, básicamente, van a hacer que aparezcan más los junglas asesinos. Tipo Filestay, uy, Filestay, digo. Evelyn, que aparezcan más Evelyn, Saco, estos junglas divertidos que son asesinos, en verdad, pero no son de papel. Pues que aparezcan más, ¿no? También van a hacer cambios en los support para que no cumplen tantos wars, no sé. Van a hacer también cambios en los support. Y otra noticia para la temporada 4 que he oído, que básicamente puede aparecer el comprar skins con pay, ¿vale? ¿Esto cómo puede ser? Pues no lo sé. Realmente, pues, mucha gente dice que puede que cada semana pongan una skin, una skin, yo qué sé, la skin DC, por ejemplo, a 8.000 pay o a 10.000 pay y que te la puedes comprar. ¿Sabes? O, yo no sé, algo así. No sé, pero puede aparecer la forma de comprar skins con pay. También se habla de muchísimos rumores más de la temporada 4, pero bueno, nos podríamos tirar hasta mañana, así que he traído lo más importante. Y nada, seguimos con más noticias, que creo que quedan pocas. Sí, bueno, la del nuevo login de Halloween o de la skin shop 4. Bueno, este nuevo login que ha aparecido en la temporada, bueno, pues eso, en la temporada, en la temporada, en el PBE, coño. Yo subí un vídeo de ello, de cómo es. Y bueno, pues ahí lo veis, el nuevo login. No sé si está referido a Halloween o a la temporada 4, pero bueno, ahí está. Y está guapo. Seguimos con la última noticia, gente, y la última noticia ya es noticia referida a las skins de Seca Telecom, campeones del mundo. Sí, van a hacer, como el año pasado, skins de, como las de Taipei Assassins, pues la van a hacer referida a Seca Telecom, campeón del mundo. Y bueno, las van a hacer skins de Jazz, Harban, Gragas, Zira y Corki. Así que está muy bien. Estas skins supongo que las estarán haciendo y aparecerán seguramente el próximo año o a finales de este año. Así que bueno, poquito más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo de noticias. Os he traído muchísimas noticias, pero bueno, el próximo vídeo intentaré que no sean tantas, que no se me acumulen tantas noticias. Y nada más, gente. Podéis darle un like, compartir el vídeo, comentar y nada. Nos vemos. Hasta otra.